La verdad fue interminable, porque fue un partido que se fue dando en forma negativa, ellos abrieron el marcador con justicia, porque estábamos jugando mejor que nosotros, jugaron mejor que nosotros en primer tiempo. En la expulsión, para mí, se terminó el partido. No hay una diferencia en cinco goles entre un equipo y otro, eso está clarísimo, eso está más que claro, y si nos quedamos como normalmente se queda el aficionado en general, con la imagen del último equipo, tenemos que decir que los jugadores de Peñarol son todos fenómenos y los jugadores de Nacional son todos un desastre, pero yo no me voy a quedar con la imagen de los jugadores que jugaron en Clásico por el último partido. Es un resultado fuerte, sí, perfecto, pero así como cuando me ha tocado estar en la buena, siempre he mirado para atrás para no olvidar de las dificultades, de los malos momentos, también cuando estoy en la mala, miro para atrás. Para lo bueno. Porque yo tengo un especial también, tengo 11 clásicos dirigidos, los cuales gané 6, y con el domingo perdí 3, o sea, que tan desastre no soy. Vamos a separar las cosas. Yo he cometido errores, ¿cómo no voy a cometer errores? Y me hago responsable de la cuota parte que me corresponde, porque el equipo no funciona. Los que se tienen que mirar para adentro, y los que tienen que ver qué es lo que vienen haciendo, y la coherencia que están teniendo en que cada tres meses hay un entrenador, lavarse las manos, echarle las culpas al entrenador y que siga el corzo, en cualquier momento no se le va a abrir el paracaídas, porque eso debe caer parado. Siempre mirá que no siempre se da. Todos hemos cometido errores, la hinchada nacional también ha cometido parado. Pero hoy es un ejemplo. Vamos a mirar un poco para ahí, porque yo te digo, esto de la grosería, del insulto, de las amenazas, de los barras y todo eso, es una cosa muy fea en el fútbol y está aconteciendo cada vez más, desgraciadamente. Pero esto de nacional, yo te digo, si hay una cosa que tengo que agradecerle, así de mi parte, de lo que a mí me corresponde, el aliento y el apoyo al equipo en los momentos más difíciles es esa la hinchada. Acá las situaciones que nosotros consideramos que la responsabilidad nos obligaba a hacernos cargo de la parte que nos corresponda, pero de ahí a que nosotros renunciamos, no renunciamos, no tenemos costumbre a renunciar, no tenemos costumbre de abandonar el barco en situaciones difíciles. Creo que hay una carrera detrás, hay una historia detrás que a mí me interesa que quede clara y que todos nos hagamos responsables de la situación. Porque esta que le están dando vuelta al asunto, medio como que yo renuncié o como que yo me quería ir. No, 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 que se haga responsable, a mí me cesaron ellos. Si estuvieron acertados o no, bueno, el tiempo dirá, la gente dirá si están acertados. En todo caso son coherentes, porque eso es lo que vienen haciendo hace un año y tanto. O sea, si hay alguna cosa que no se le puede criticar es que no son coherentes. Son coherentes, siempre hacen lo mismo. Cuando la cosa está complicada le echan las culpas al técnico. De estas situaciones sabés cómo se sale y entre otras cosas con coraje. Pero bueno, hay algunos que lo tienen y otros que no lo tienen y en esta situación quedó demostrado.